1, 2, 3, 4 Gaby de noche Gaby de noche Gaby, Gaby, Gaby Gaby de noche Gaby, Gaby, Gaby de noche Hey que tal gente Para tu 94.9 y por supuesto Para todo esto Así es su energía Este es su estilo Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Siempre alegre y carismático Amparito, pero que bueno Amparito, eh Estaba danzando, pero sonando Con toda Colombia, estaba danzando Porque yo pensaba que me he ido la traba Con el corazón Pam, 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 pam Él es Rodolfo El Chamo Un venezolano que descubrió El mágico mundo de la radio Y no descansó hasta posicionarse En las principales compañías Es así como hoy forma parte De iHeart Radio La compañía más grande De radios de Estados Unidos Y es talento De tu 94.9 FM La estación pilar Del mercado latino iHeart Latino Te conecta siempre Con lo que está trendy Así es Desde su cabina Te conecta Con lo más actual Con el mejor entretenimiento Y por supuesto Con los grandes artistas Hoy a nuestro show Llega desde Miami Rodolfo El Chamo Quien además de contagiarnos Con su alegría Nos hablará sobre todos Sus proyectos Todo esto en Gaby de Noche Hola señores Buenas noches ¿Cómo están? Bienvenidos a Gaby de Noche Por Promar Televisión Yo estoy muy complacida De unirme nuevamente Con ustedes a esta hora Y de estar con esa personita Que ustedes están viendo allí Ese joven Galán Talentoso Maravilloso Que no me pagó Para decir estas cosas Él es Rodo Rodolfo Para ver Déjame mencionar Bien tu apellido Rodo Soules Zules Zules Viste Yo sabía que yo le iba a decir mal Rodolfo Te lo dije dos minutos antes Dos minutos antes Buenas noches Rodo ¿Cómo estás? Buenas noches Linda ¿Cómo estás? Arquisimeto Qué belleza Qué sabrosura Poder hablar con la gente De Arquisimeto Con la gente de casa Sí Luego de tanto tiempo ¿No? Sí Tengo un rato Ya Bueno La última vez que estuve En Arquisimeto Ya hace más de seis años Estuve contigo También un rato En tus programas Y Oye Siempre es un placer De verdad que siempre es un placer No Para mí Para mí Verte en las redes sociales De todo lo que Lo que te ha pasado Todo lo que Lo que Lo que has Soñado Y que lo vas Haciendo realidad Para mí es maravilloso Y eso me complace mucho Quiero que conozcan a Rodolfo Rodolfo Bueno Rodolfo en radio Acá en En Barquisimeto Creo que no lograste O quizás no llegaste A televisión No sé por qué Porque eres un chamo También para hacer televisión Pero bueno Vamos a hablarle un poquito A la gente De tus inicios Aquí Rodolfo Sí Mi Gaby Yo pues Estudié en una universidad Ahí en Barquisimeto Comunicación social Y en el primer semestre Había una persona Como yo hacía teatro Desde muy pequeño Que me había visto En las obras de teatro Y él Que bueno Es actor También Y estaba haciendo Un programa de radio En una estación De Barquisimeto Yo no sé si se puede mencionar Pero bueno Sí, dele Bueno Estaba haciendo En Mega Estaba haciendo Un programa de radio En ese momento Era Guillermo García Y Marianela Mayónica Ellas dos estaban haciendo Un programa que era Por las buenas o por las malas Se llamaba así el programa Y a mí me pareció interesante Porque su hermana Estudiaba conmigo Y le dije Oye, a mí me gustaría Aprender un poco De la radio Y me invitaron Y incluso me ofrecieron Un trabajo De asistencia De producción Y así arranqué Mis primeros seis meses Hice trabajo Para ellos De asistencia De producción Pero me di cuenta Que no me gustaba Producir Para otra persona Sino para mí Ok Fue típico Que muchas de las cosas Que tú hacías No las interpretaban De la manera Como tú lo veías En tu visión Y yo dije Yo no puedo hacer esto Yo creo que yo tengo Yo tengo chance De hacer esto De trabajar Al micrófono Y entonces me creé Un proyecto de radio Con Freddy Blanco Que es un Que es un amigo Y estaba en la universidad Conmigo Ahí en comunicación Y se lo presentamos A Me dices que se puede decir Bueno Radioactiva A 102.3 Claro Y nos dieron El chance Nos dieron el chance De estar De seis a ocho Bueno Realmente al principio La primera vez Que yo me reuní Con ellos El programador En ese momento Hace muchísimos años Que nos hizo una prueba Como los dos días Me siento Se voltea Y le dice Freddy Tú estás hablando bien Pausado Me gusta tu estilo Y se voltea Donde estoy yo Y me dice En cambio Tú no sirves Para la radio ¡Ay no! Sí, sí Así me dijo Pero Pero no era muy grandito No, no, no Me lo dijo Realmente de frente Eso era una reunión seria Eso no era una reunión De broma ¡Santo! ¿Cómo lo recibiste? Pues en ese momento Malísimo Gaby, imagínate Pues me dijo Que yo hablaba muy rápido Que tenía un estilo Que era En ese momento Estaba muy Era muy famoso Luis Chatén Exacto Hablando hace Casi Quince ¿Quince años? Sí, más o menos Más o menos Creo que había terminado De ser ni tan tarde Entonces, claro Mucha de la gente Que hacía radio Típico que al principio Copiaba un poquito Ese estilo Y capaz yo tenía Un poco de eso ¿No? Ok, ok Un poquito de eso Incluso había escuchado A Eli Bravo Cuando era mucho más chico Pero claro El referente más fuerte Era él Porque era el referente De medios más fuertes Que había en Venezuela Por lo menos radio Y Eli Y Eli rompió algo De rodo De De ese formalismo De ese locutor Tú sabes De Claro De tanto angular Y tal Y fue como más natural Y ahí por supuesto Erika de la Vega Y Luis Chatén Vinieron en ese combo Y fue como una radio Más natural Sí, se escuchaba Muchísimo más genuino Y yo me identificaba Con ese tema más genuino Porque de verdad El hablar así Que era antes El Junior A las 4 y 35 Venimos contigo Debajo de las sábanas Llévatelo a tu casa Aquí llego Por dentro O sea Era un tema Que tú decías Pero ya va O sea No Yo no puedo creer Que cuando yo vaya A la calle Y tú me vas a pedir Yo trabajo en una cafetería Y tú me vas a pedir un café Valga la redundancia Y tú me vas a decir Dame un café Con leche Rico Y sin embargo Muchos de esos locutores Porque bueno Algunos son amigos míos Y les he hecho broma Por acá Hablaban así También en el banco Necesito hacer un depósito Debe ser que eso atraía mucho Pero obviamente Esto te hizo media En ese instante Pero tú continuaste Mira Esa noche Yo llegué a mi casa Obvio triste Por supuesto Y me acosté Gaby Y en la almohada Dije ¿Sabes qué? Esta persona Se va a tragar sus palabras Qué bueno Me dio una motivación gigante Y lo interesante de esto Es que luego Vino en el Centro Comercial De las Trinitarias Ajá No sabía Es verdad Que sabroso Poder hablar de esto Y que alguien sepa Todas las cosas ¿No? Ok Había una Ese sábado Mandan al equipo De la radio Porque él nos dio igual Nos dio a mi Mi compañero y a mí Nos dio un horario De sábado al mediodía De 12 a 12 Ese fue mi primer horario Pero nunca se dio Porque ese día Se suspendió Porque había una actividad En la radio En las Trinitarias Con una compañía de cable Entonces bueno Estamos ahí En plena tarima Y no llega nadie De la radio Solamente estoy yo Que tengo dos días Trabajando en la radio Y que el tipo Dos días antes Me ha dicho Que yo no sirvo para la radio Y entonces bueno El de la radio Que tiene que animar Y bueno Sí, sí Soy yo Claro yo No sé Habrán pensado Que tengo 10 años En la radio Y me dieron la animación Y entonces me vi En el pleno centro Comerciales Trinitarias ¿Sabes? Ese centro que había ahí Ah, sí, sí La tarima central La feria de la comida Ahí donde estaba Bueno, animando para una compañía Muy importante Un show Y entonces bueno El lunes Lunes o martes Llegó el programador Que era el que me había dicho esto Y me llamó a mi oficina A su oficina Y me dijo Mira Rodo Me salvaste la vida Ese cliente iba a cancelar Pero te montaste ahí Y lo hiciste Además hiciste Aquí se llaman Callings Se llaman acá Remotos Que sería como paradas radiales Que yo salía al aire El teléfono Desde allá Como mira Aquí estamos En las Trinitarias Vénganse para acá Tenemos tal promoción Tal cosa Entonces mira Yo quiero darles un horario De lunes a viernes De seis a ocho Y ese fue mi primer horario Mira qué bueno Sí, tú sabes que yo No creo en las casualidades Perdón Yo creo que las cosas Pasan por algo Y en ese momento Para que se dieran cuenta De tu talento Y que es sabroso De verdad Y de ahí ¿Te fuiste a Rumba Con tu papá Coqui O cómo fue la cosa? Yo empecé a trabajar En Guaros de Lara Porque Bueno teníamos Aquí voy a hablarlo abiertamente Había problemas Siempre en pagar Las comisiones En el otro lugar Donde yo estaba Sí, claro Esas cosas Esas cosas Que nos pasan A los locutores O sea No te preocupes Me identifico Y bueno Busqué trabajo En los Guaros de Lara Me dieron un trabajo Justamente como Como marketing y ventas De vender todo Típico de la camisa Del Del El banner Televisión La radio Todo esto ¿No? Y un día me reuní Con Rumba Porque estábamos tratando De hacer una promoción Con ellos De regalar boletos A través de ellos De los Guaros Entonces me reúno Con Coqui Estoy sentado ahí Y se queda mirándome Y me dice Oye Yo te conozco Y esto te va a dar risa Porque esto tiene que ver Un poco contigo Y me dice Sí, sí Yo te conozco Yo te he visto En algún lado ¿Tú haces radio? Me dice Yo sí Yo hago un programa Se llama Pura Labia Y me dice ¿Tú eres ese chamo? Claro, él me había visto En un programa De todos contra todos Que tú me invitaste Como nuevos talentos De radio emergente Ok, ok Claro, me había visto ahí Porque tú habías invitado A un chico también de Rumba Que en ese momento Bueno, un chico también de Rumba Jesús Torres Que es el Guaro Claro Y claro Él vio el programa Y me dijo Tú eres ese chamo Tienes que venirte para acá Tienes que Y se usó como loco Como loco Y me da risa Y aquí lo va a tirar a la calle Yo adoro a Koki De verdad Que es mi papá de la radio Un tipo tan creativo Que siempre pensé Oye Qué lindo hubiese sido Tener un programador Con los recursos Que yo he gozado Estos últimos años Tanto en Univision Como ahora en iHeart Radio Ese nivel de creatividad Porque aquí hubiese hecho estragos ¿No? En los medios de comunicación Pero un día estoy Antes de eso De Guaro Voy yo En el segundo semestre De la universidad Con un proyecto Cuando yo estaba buscando trabajo En la radio Y esto Voy con un proyecto Con él Me siento Estoy con mi compañero Que en ese momento Era otro chico De la universidad Y estaba Jesús Al aire Empezaba rumba El guarito Sí, correcto Ajá Entonces él está hablando Con nosotros No, sí, aquí Recibimos a la gente Él está hablando Como tú sabes Como es Koki De manera simpática Tranquila ¿No? Y de repente me dice Creo que escucha algo Que pasó en la cabina Y me dice Dame un segundo Y entra Al estudio De la cabina Y le dice Cuatro cosas Pero tú estás loco Me lo imagino Me lo imagino Y entonces El amigo Que estaba conmigo Me dice ¿De verdad Tú quieres trabajar aquí? Yo recuerdo mucho A ese Koki De verdad Y opino lo mismo que tú Koki es una de las mentes maestras En la radio Que todavía están en Venezuela Y que definitivamente Hay que aprovecharlo Pero teniendo Por ejemplo Tus herramientas Ya que ahorita Nos vas a hablar En la próxima parte De lo que has hecho Porque has estado En radios muy sonadas Ahora también lo estás Representando ahí La parte latina Rodolfo Es uno de esos Locutores latinos Únicos Que están en radios anglos O sea Quiero que me encuentres Esa también Porque Se nos hace complicado O sea Latino en cuanto A venezolano Porque si escuchamos Mexicanos Escuchamos Pero venezolano Ese hombre Que ustedes están ahí Guaro, guaro Es maravilloso Y por eso te digo Que a mí me enorgullece Y se me Como la gastelo A nosotros A las dos Se nos abre ese corazón Verte Porque tú sabes Eso se me llena la boca De Rodolfo Por supuesto Él es amigo mío Y eso nos encanta Nos encanta Poderte ver crecer Al crecer tanto ¿Cuándo ¿Cuándo comienza Rodolfo a pensar Irse de Venezuela? Porque Tú no te fuiste Y quiero decirlo Rodolfo no está En Estados Unidos Por esto Que nos ha ocurrido Unos cuantos años Para acá De los venezolanos Desertar De su país Por situaciones Que bueno Que tú y yo sabemos Y que los televidentes Que nos ven Lo saben Para no caer En ese meollo ¿Tú te fuiste Mucho antes? Sí Yo me fui Gaby A finales del 2007 Porque me gradué De la universidad Y me pareció Un momento interesante Para primero Mejorar mi inglés Porque aunque yo Había nacido En Estados Unidos Yo había nacido acá Nací Nací en Estados Unidos Porque mi mamá Hacía Tenía una beca Aquella beca Del mariscal De Ayacucho ¿Te acuerdas? En los 80 Por allá Bueno Tenía una beca Estaba haciendo posgrado Y por eso fue Que yo nací acá Pero yo me fui a Venezuela Cuando apenas yo tenía Sí Unos tres Cuatro meses Antes de nacido Ah no Listo Y directamente A tu barquisimiento No, no Mi mamá Y mi familia Es de Caracas Y vivimos Y vivimos en Caracas Hasta los 11 años Pero yo me siento Mucho más guaro Porque yo viví Desde los 11 años Hasta los 24 años Y pues por supuesto Oye Mis amigos Son de ahí Mi universidad Me gradué ahí Mi colegio Me gradué ahí El fútbol La empecé en la radio O sea Yo Caracas Pues vivía hasta los 11 años Y realmente no Yo soy como un barquisimetido Un barquisimetido Es como yo que soy Una guaracucho Una guaracucha Exactamente Exactamente Mira Te dijiste Quiero Quiero Mejorar mi inglés Aprovechar que obviamente Ya tenías Me imagino Que esa nacionalidad ¿No? Sí, claro Tenía el permiso de trabajo Entonces eso obvio Ponía el partido 1 a 0 Porque me permitía trabajar Claro Y llegué a Boston A la Yo me fui con la idea Gaby Decir Bueno Me voy Dos años Trato de De resolver En mí En mi carrera Crecer Profesionalmente Voy a tratar de buscar Un trabajo En lo que yo sé hacer Al principio voy a trabajar En lo que sea Pero una vez que consiga Yo un trabajo En lo que sea Obvio Un trabajo decente Por supuesto Luego ya voy a tratar De encontrar algo Que es lo que a mí me gusta Los medios de comunicación En un equipo de fútbol De basque O lo que sea Y bueno Llegué a Boston Primero Conseguí el trabajo En la primera entrevista Que me dieron Un trabajo De call center ¿Sabes? Ok, claro Sí Ayudaba yo a la gente A conseguir en ese momento Lo que es ahora Obamacare En ese momento No existía Ah, listo Ok Y yo ayudaba a la gente A conseguir el seguro Porque en el estado De Massachusetts Donde es Boston Pues ellos Tenían esa facilidad De darle a la gente Seguros Si ganabas menos De cierta cantidad De dinero ¿No? Entonces yo educaba A la gente ¿O ahí tenía que hablar En español? No, no Inglés Y ese fue El mejor curso De inglés De mi vida Que además me pagaban Ah, exacto Exacto Aprendiste pagándote O sea, básicamente Porque además Escuchar en el teléfono Es dificilísimo Cuando te dicen Las direcciones Los apellidos Los nombres Uno no puede O sea, uno Su oído no está preparado O el oído no está preparado Para eso No estabas acostumbrado Claro Y bueno Una vez que tenía el trabajo También hice un casting Para una obra de teatro En Harvard Y me dieron el papel Entonces tenía Ahora estaba en la temporada Teatral de Harvard Lo cual pude Experimentar Toda esa vida americana Gringa O norteamericana Mejor dicho De Harvard De la universidad De los dorms De todo esto ¿No? Ah, pero en un nivel Tú sabes Súper interesante ¿Verdad? Que fue una experiencia Magnífica Y vi Al principio De la De la mudanza A Estados Unidos Mi tía Mariflor Vio que en Univision De Houston Estaban buscando Una persona En una radio Univision Radio Ok Y cuando yo leí Gaby Ese perfil Yo dije Este tipo soy yo ¿Qué tal Me estás describiendo? Falta el rodaje Mira Y yo me acordaba De algo que decía Coqui Aquí lo menciono de nuevo Le mando un abrazo Porque lo quiero mucho Él decía Zulés Me decía así Zulés Las mujeres Son como las ventas Y buscar los trabajos O te lo dan Porque quieren O te lo dan Por fastidioso Él utilizaba otra palabra Pero Pero Yo no sé si tú vas Puedes poner esto En tu programa Pero Pero al final Lo obtienes Que eso es lo que Te quiso decir Correcto Perseverancia Mira Con este chiste Tan filosófico Vamos a hacer una pausa Y en la próxima Me dice Cómo entraste A esta radio Y cómo allí Vimos a Rodolfo Surgir tan maravillosamente Entrevistar Artistas De todo Bueno Del mundo entero Y que Ya comienza A esa voz A escucharse En todo Estados Unidos Hacemos una pausa Y venimos con mucho más Desde a veces De revancha De personas que han dicho Cosas de ti O así Vamos para adelante Para yo demostrarles Con hechos De que soy capaz Pero tú eres bastante sensible Yo no sé si la gente Nota tanto eso Viviendo mucho El tema del hate De la gente Que no le gusta Mi trabajo De gente que Diciérame a mí De gente Que tiene molestias Y eso Yo le doy Una bendición a Dios Yo no lo Al principio Yo no lo entendía Nunca se me va a olvidar Se lo voy a decir Yo tenía como 8 años Y en un lugar Como un centro comercial Ellos estaban Como una parte de adentro Estaban afuera Y a mí me pasaron Y me pude tomar una foto Con Florentino Y tú puedes creer Que yo me acuerdo Cómo estaba vestido Florentino Lo que me dijo Cómo me trató Hasta me hizo cosquilla No sería nada De lo que soy Nada Te lo juro Si no hubiese cometido Cada rol que cometí Si no hubiese trabajado De la manera que trabajé Bueno señores Una noche especial Maravillosa Poder tener a Rodolfo Este Un venezolano Que bueno Que ya nos va a hablar Ahorita nos habló Que te fuiste a Boston De allí Creo que entraste A una radio ¿En qué parte? ¿De Estados Unidos? De ahí estuve Imagínate Casi Cada dos semanas Yo le he enviado Un mensaje de texto Bueno en ese momento No era texto E-mail Correo electrónico O lo llamaba A Univision en Houston Que era donde estaban Buscando una persona Ah en Houston Ok ok En una radio pop Ok Una radio ¿Entiende? Latin pop Rey Enrique Iglesias Jennifer López Que es de Univision Radio Univision tiene como ¿Hacieron alguna prueba? ¿Tuviste que hacer un casting? Cuéntame No 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 Por eso te dije El chiste anterior En la pausa Porque yo me volví ahí Muy insistente Mira yo soy el hombre Para hacer trabajo No no sé qué tal Y típico Que no había grabado Por más que yo había hecho radio Por cinco años En Barquisimeto Yo no había grabado Un demo Yo lo que tenía Era que si Comerciales de radio Que había grabado Que los tenía ahí Se los mandé Pero fui tan insistente Que como el quinto mes Él me dijo Bueno mira Tú estás cerca de Nueva York Yo le digo Sí bueno Estoy ahí A tres horas y media Bueno Te vas a ir a Univision de Nueva York Vas a grabar un demo ahí Ese demo es mío Y si Y cualquier cosa Ahí seguimos conversando Bueno yo me agarré Gabi Un autobús A las ocho de la mañana De esos autobús de Chinatown Llegué a las doce del mediodía Llegué a Univision de Nueva York Univision de Nueva York Me pareció espectacular Aquellos equipos Aquel lugar Que yo decía Dios mío Grabé mi demo ahí con ellos Lo mandaron Regresé a Boston Llegué a las siete de la noche Agarré el tren Hasta que llegué a mi casa Era como a las nueve de la noche Y ese día Después de que yo tenía Cinco meses de insistencia Él ya me dijo Rodolfo ya recibí tu demo Sin embargo Debido a la recesión económica del país No estamos contratando a nadie Gracias por haberte tomado el tiempo Saludos Ay no Y ya me han dicho que no Porque uno no se tiene que quedar En la mitad O te dicen que sí O te dicen que no Ahí ya me había dicho que no Y ahí ya me eché para atrás Pero a las dos semanas Me escribió Y me dijo Rodolfo Nos gustó tu demo mucho Y queremos pagarte un viaje a Houston Avísanos cuándo puedes venir No sé qué tal 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 Si 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 pasas el background check Cuando llegué a Houston Si pasas el background check Que te hacen un chequeo El trabajo es tuyo Y bueno Es historia Y yo allí me imagino Que te la batiste Y bueno mira Yo de verdad Luego de tanto tiempo ¿Cuál? ¿A qué hora? Sí Yo La típica que uno trata De Aquí en inglés Dicen Play a coup Como hacerlo relajado Entonces Por fuera No claro Sí Podemos conversar Podemos hablar Y por dentro Y por dentro así Bueno sí Déjame ver Déjame ver De verdad Déjame revisar mi agenda Pero sí Estuve Imagínate Diez años En Univision Guau Cuéntame experiencia En Univision Yo quiero Yo quiero Porque tú sabes Que yo obviamente Te sigo a ti Y sigo A alguna A Este Telemundo Y esas cosas Hay muchos venezolanos Ahí también Hay uno Hay un locutor Llamado Piolín Hay locutores Muy Enrique Santos También Hay locutores Muy Que tienen su público Por ese país Rodolfo Venezolano Estando En un país En donde En donde Perdón En una ciudad De Estados Unidos En donde No había Esa Afluencia Ahorita Que tú En cualquier parte De Estados Unidos Que estés Se te van a presentar Diez venezolanos En la puerta De la radio Sin ningún problema ¿Cómo Lograste calar En una radio En donde Los mexicanos Se la llevan por los cachos Se la llevan por los cachos Quizás un puertorriqueño Un cubano No sé Piolín Piolín que lo mencionaste Él ya no estaba Él estaba en otra estación Ya en como En 50 y tantas ciudades Y Enrique está en IHard Enrique es mi jefe Básicamente Exacto Exacto Claro Pero ese es ahorita El cuento que nos vas a A colocar Porque ya ahora estás en Miami Pero estando ahora ya ¿Cómo dijiste? Guau Ahora yo El Rodolfo de Barquisimeto El venezolano El que empieza desde cero ¿Cómo fue eso? Mira Había que entender Era importantísimo Entender la audiencia Y cuando yo llegué a Houston La audiencia Pues mayor lo mencionaste Los mexicanos Es un millón y medio De personas mexicanas En la ciudad Luego el centroamericano Toda la gente del Salvador De Nicaragua De Honduras De Guatemala Gente muy linda Muy noble Y sí Es cierto Que yo al principio Llegué un poco asustado Porque dije Oye Yo no soy ni mexicano Ni soy centroamericano ¿Cómo esta gente Me va a recibir? Y entonces Me costó un poco Pues sabes que te piden Neutralizar el acento Que a mi entender Neutralizar el acento Es hablar un poco más mexicano ¿No? El acento Neutral, güey Correcto Entonces yo Pues básicamente No sé si lo llegué a neutralizar Pero sí Incorporé palabras En mi vocabulario Que fuesen universales ¿Por qué? Quité un poco Las palabras coloquiales Como chévere O Pana O Pana O cosas así Que fuesen muy de Venezuela Ok Y E incorporé Palabras Que sean O sea Como se decía Pana Pues amigo Joven Pues chévere Pues genial Me gustaría Me encantaría Cosas así Perfecto Para tratar de nivelar Un poquito más Esa parte Me metí un puñal Como dicen en Venezuela De México De Centroamérica En cuanto a sus figuras De entretenimiento De música Aunque Aunque en Venezuela Se escucha Muchísimos artistas Que pegan Obvio En Estados Unidos Que son mexicanos Es extraño Porque No todo lo que pega en México Pega en Estados Unidos Porque Y eso que son 25 millones de mexicanos Entonces Cuando uno está en México Porque luego Univisión Me mandaba también Porque son socios De Televisa Y entonces hacíamos cosas También con México No Es distinto Como el mexicano De México Percibe las cosas A como el mexicano De Estados Unidos Percibe las cosas En sus gustos Es extraño Como funciona Pero eso Tuve que entenderlo también Ok Estar en la mitad Porque obvio La gente Desde el principio Sentía mi acento Porque es típico Que nosotros Los venezolanos Pensábamos Que teníamos Un acento Que no se No se escuchaba O no se No se podía Diferenciar Ajá Sí Pero claro Que apenas uno hablaba De una vez Te decían Ah Venezuela no ¿De qué parte? ¿Sabes? De una vez ¿No? Así me empezaron A llamar el chamo Y yo lo Lo odiaba Lo del chamo Gaby ¿En serio? Si lo odiaba No tienes idea Porque son 30 millones De chamos O sea Somos todos Chamos en Venezuela Exactamente Uno más Pues Del montón Y bueno Estoy en una animación Una vez que me mandan No sé si te acuerdas De ese cantante Calimba Claro Claro El mexicano Claro Y mexicano Viste que Bueno Lo animo Y bueno Soy Rolfo el chamo Esto es para 104.9 Y me bajo de la tarima Y me dice una persona Hola chamito Empieza la gente como a saludar El chamo Por acá El mexicano El centroamericano Incluso hasta una señora Se me acerque y me dice ¿Por qué tu mamá Te puso el nombre de chamo? Entonces bueno Entendí que había pegado Y mi jefe me dijo Bueno vamos a poner El Rodolfo antes Y que sea Rodolfo el chamo Y así fue Claro Pero ya Ya estando ahora en Miami Que ahora Ya cumpliste esos 10 años Allá en Houston Este Y pasas ahora A Enrique Santos Muy conocido Por supuesto Lo veo Lo conozco más por televisión Que por radio Porque obviamente Estoy Exacto Yo no estoy en Estados Unidos Y no es mi Escucharlo normalmente Sino verlo A través de cables Acá en Venezuela Este ¿Por qué te fuiste A O sea Ya Miami Y abriste esto A esta radio Que por cierto Ahí está el micrófono Que me imagino Rodolfo Que es una de las De las más escuchadas Por allá Sí Bueno La experiencia fue increíble La oportunidad fue genial No es que es la más escuchada Es la mamá Ah Es la mamá de los helados Sí La mamá de los helados Tu 94.9 Es la estación más fuerte En español De Miami Y es Enrique O Enrique es el director No, no, no Enrique es el Chief Creative Officer Que es el Chairman Oh my god Qué buen inglés Es el CCO Eso es lo que es Enrique I Heart Radio Es la compañía de radio Más grande del país O sea Tiene 800 estaciones de radio En todos los Estados Unidos Santo ¿Sabes Ryan Seacrest? Claro Bueno Él es la figura Más fuerte De I Heart Además Él ha sido como Hasta Hasta el productor De muchas cosas De las Kardashian Sí, bueno Exactamente Hizo Keeping Up With The Kardashian Creo que en algún momento Y algo de la música Del American Idol American Idol Era el host Sí Así como otro tipo Que se llama Elvis Duran Entonces Yo estuve 10 años en Univision Viví 11 años en Houston Entonces bueno Luego de 10 años Mi contrato venció Y We Partways Como dicen en inglés Nos separamos Y estuve como Un año y medio independiente Gaby Con el tema de las redes Tengo una productora También hicimos Un programa de viajes Que se llama Viajero Ávil Que todavía no ha salido Pero ya se grabó Hicimos 8 episodios En diferentes lugares Del mundo Lo cual estuvo Eso viene por Netflix Algo así Disculpa Sí, sí Alguien Un ángel negro Me lo Me lo Sí, sí Se está comercializando Y viene por Por alguna plataforma De OTT Que es así como Vamos a ver qué tal Eso va a estar chévere Va a estar interesante Y Los Los de Univision De Miami Puerto Rico Y Nueva York Son ahora los de iHeart Latino Porque la iHeart Radio Es la La compañía de radio Más grande del país Pero su división En español Era muy pequeña Entonces ellos Se trajeron A esta gente A estas personas De Univision Y Y han formado Ahora A iHeart Latino Y la estación Que yo estoy Es la estación Bandera Que ya era Una estación Que tenía iHeart en español Por muchos años Pero ellos Le dieron el cambio Y ha sido Una oportunidad Muy fuerte Enrique Santos Está en el programa De la mañana El show de Enrique Luego viene La gringa más latina Yo no sé Si tú has escuchado La gringa más latina O sabes quién es La he visto Y me he reído Porque tú Lo colocas mucho En tu cuenta Ella es De 10 a 13 Ella es una gringa Que habla español Porque ella está casada Con Mafio El productor musical Y cantante Dominicano Bueno Y luego vengo yo De 3 a 7 Que además El horario Es un horario Pero fantástico Porque imagínate Todo el mundo Está en En el tráfico Saliendo del trabajo Y luego viene Otra chica colombiana De 7 a 12 Así que bueno Pero son Son bloques largos Sí Porque la radio En Estados Unidos Se maneja de manera Muy distinta Que en Venezuela Eso también hubo Que entenderlo Y también hubo Que En Venezuela Se dividía mucho En programas Como tal El programa de Gaby De 2 a 4 El programa de No sé Roger De 4 a 6 Y así O Otro nombre O que si Bueno En su momento Por las buenas Por las malas Pura labia No sé Ni tan tarde Cosas así El show de Gaby Todos contra todos Y así se dividían Los bloques Aquí la radio Es mucho más uniforme Entonces el programa Como tal Es solamente el de la mañana Ese es el morning show Claro Y después es la radio Con sus locutores Correcto Y después es una especie Se llama Music Intensive O sea Intensidad de música Con los locutores De manera de acompañar Ok Ok Pan Pero entonces No hay un Siempre que me entrevista Alguien de Venezuela Me pregunta ¿Cómo se llama tu programa? Eso me parece cómico ¿Cómo se llama tu programa? No Y te diré Que yo estoy en el 94.9 Y yo no tengo nombre O sea Porque Sí O sea Además Es el dial Lo que quiere el director Es que se sepa Quién es Cuál es el dial Y la radio Más no un programa Más no identificar un programa Sino la radio como tal Y está bien Porque así debería ser la figura Porque la figura Realmente es la radio Y los locutores Bueno son Son como O sea La figura es el Barça Y los locutores Son los jugadores del Barça O sea Los jugadores Hablando de eso ¿Tú eres de Messi? O de O de Eso me lo acaba Me dijo Me dijo Me dijo Koki que te lo preguntara Que no entiende mucho Lo del Barça Y lo del Real Madrid contigo Sí Sí Soy muy 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 de Messi Muy del Barça De verdad Así que Ni O sea No había ni que ponerlo en duda Por eso mi cara Bueno no Pero Koki me dijo Dale 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 aquí Porque yo sé que se va a reír Además Yo no sé Cómo haces tú Chamo Para cada final De 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 las copas Estas Que Entre 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 el Real Madrid Y el Barça O sea Te veo metido Eso es como tu casa Ir allá al estadio En En España Sí Digamos que Que he aprovechado Algunos contactos Que he hecho A lo largo de los años Y Puedes tener Esta oportunidad Sí Sí De verdad Que ha sido Experiencias Pero fantásticas Mira Una anécdota Aquí en radio Yo sé que Que quizás la gente Bueno Ajá Bueno pero está en radio No se ve O X Y Z Pero Pero las anécdotas Deben ser brutales Porque yo les voy a decir algo Los artistas chéveres Los cantantes Les gusta la televisión Y todo lo demás Pero quienes lo suenan Pero quienes lo suenan En la radio Pero quienes lo suenan 24 horas En una televisión Pero si me gusta 24 horas En una radio Y me interesa más Que escuchen más su música A que lo vean Sí no Totalmente Totalmente Sin embargo yo hacía Para Univision Televisión Un segmento Que se llamaba Latino y Caliente Que era básicamente Desde mi cabina De la radio En televisión Entrevistar Artistas Ay buenísimo Y luego se cambió En cabina Con el chamo Y no sé qué tal Y entonces bueno Ahí salía Pero mira anécdotas Pero miles Gaby Tengo una A mí A mí me nominaron Dos veces A premio juventud Ajá sí Como Como Lo que llaman acá DJ Es básicamente Disjockey Pero no DJ de mezclar Sino DJ del locutor Pues Entonces como que Tu locutor favorito Y En el 2015 Presenté Una Una categoría Que era mejor tema novelero Casualmente con Enrique Y con No sé si saben Francisca Lachapel Sí claro Que ella hace un personaje Así medio Medio fea Pero no es nada fea Es bellísima Correcto Nuestra belleza latina Y está en Despierta América Es lindísima Una amiga mía Entonces presentamos ahí Ese tema Y Y yo estaba esperando En el backstage Y Y a mí me ha tocado En este En esta industria Entrevistar A cuanto Artista Tanto medio Bajo Muy alto Pero a esta persona No lo había entrevistado Y siempre me pareció Lo admiré muchísimo Por muchos años Había terminado de cantar Y yo no lo conozco Y de repente Se desvía Se viene donde estoy yo Que Imagino que me había visto En los ensayos Y me saluda Y me dice Hombre Que te vaya muy bien Tío Buena suerte Alejandro Sanz Y entonces Entonces yo me quedé Lo saludé Y me quedé El que es mi manager Le digo No sé lo que acaba de pasar Sanz Me deseó buena suerte Que me vaya genial Que lo haga Que lo haga bien Y me dice Pero tú lo conocías Y yo le digo No, no, no Yo no lo Yo no Jamás lo he cruzado Una palabra con él Y bueno Esa fue una anécdota increíble Mira Una vez me pasó también En el Mundial del 2010 De Sudáfrica La canción De una conocida marca De refrescos Era la canción Una de las canciones del Mundial Y el cantante Era David Bisbal Ok 2010 Y a mí me manda Univision Porque la Copa del Mundo Hacía una gira Por todo Estados Unidos Y se van a este lugar Y llevaban a David Bisbal Y de una copa Sí que la mostraban también Pero que era como una No, no La Copa del Mundo Del Mundial Del Mundial de Fútbol La mostraban Le hacían una gira Y llevaban a la persona Que era como el cantante Oficial Por lo menos en español Ok Y la canción era de David Bisbal Casualmente Entonces En ese momento El Twitter estaba medio empezando ¿No? Y tal Y me acuerdo que un primo me dice ¿Por qué no le escribes a David Bisbal? Que tú lo vas a entrevistar Porque me dicen Mira, lo vas a entrevistar Ahorita este domingo Vas a tener un one on one O sea, un Cara a cara con él Ok Sí Y entonces Yo le digo Pero por Twitter No lo va a leer Yo tenía que decir 100 seguidores Yo Twitter no lo uso Realmente Pero en ese momento Menos ¿Sabes? Tenía que decir 100 personas Ahí que me seguían Le digo No, lo va a leer nadie Estás loco Dice No, no Pero ponlo Que lo lean Algunos de tus seguidores Y así lo vas poniendo Y tal Entonces yo Mira que voy a entrevistar A Bisbal ¿Qué le quieren preguntar? Y la gente Con todo y que eran 100 seguidores Se interactuaba Porque el Twitter Estaba muy nuevo ¿No? Entonces mira Pregúntale ¿Qué champú utiliza? Pregúntale tal cosa Pregúntale esto Y siempre Él ahí taggeado ¿No? Él ahí etiquetado Cuando llegamos a la entrevista O llegamos al lugar La gente del refresco Dice Mira viene muy tarde Había Ahí estaba Telemundo Televisa Univisión TV Azteca Estaban miles y miles De medios Y me dice Mira viene muy tarde No vamos a poder hacer Entrevistas individuales Entonces una conferencia De prensa Y yo Ah bueno Ok Me pongo ahí Gaby Muchísimos medios De comunicación El tipo llega ¿Sabes? En ese momento Era el David Valde de Ave María O sea El cabello El patrulo ¿Sabes? Pan Se baja Nos mira a todos Y dice Hombre tío Eres el chamo El que me ha estado Escribiendo por Twitter Toda la semana ¿Cómo te va? No Y empecé A dispararle Que para Para televisión Quedó fantástico Porque básicamente Parecía que fuese Una entrevista conmigo Porque estábamos Ahí cerquita Y las primeras Cuatro o cinco preguntas Fueron las que yo le Las que yo le hice ¿No? Y en la noche Me escribió un mensaje Por Twitter Casualmente Y me dijo Rodolfo Muchas gracias Por tus preguntas De verdad que Que me alegré Muchísimo poder conocerte Un abrazo grande Y desde ahí Yo sentí Dije Oye Estamos en otro nivel Acá En otro nivel No Si lo están Y me alegro muchísimo Que lo estés Vamos a hacer una pausa Rodolfo Te casaste Ya las cosas Y ya las cosas Van agarrando rumbo En tu vida Chicos Mera Y bueno ¿Qué vas a hacer en este 2021? Queremos saber de ti más Y de un venezolano Triumpando en los Estados Unidos Hacemos una pausa Y venimos con mucho más En nuestro show En el 2015 En el 2015 Con mi felicidad Tengo entendido Que tú Llamas a varios artistas Venezolanos Tú tratas de convocar A varios artistas Venezolanos Y solo responde Nacho Que terminó siendo Esa canción Que bueno Una de las primeras Victorias fuertes De la oposición La Asamblea Nacional Esta canción Se volvió En el himno Primera Y única Por así decirlo ¿Cuántos años Voy a tener yo Cuando eso pase Pero yo voy a estar ahí Perdón No sabemos lo que pasó Pero yo nunca vi Esa pantalla negro Ni el himno nacional En la otra En el otro canal Que jamás he visto Nunca lo vi Y de hecho Nunca quise Me hacía mucho daño La puedo volver a escuchar Tienen la letra de esto Si tienen la letra de esto Si De que quiero Quiero leer Cada vez que leía Una frase Tiene el bate Y la fuerza Que yo necesito Lleve esa flecha Pacán Pero no le gustaba O sea La cara Era como que Como que no le gustaba ¿Entiendes? Termina la canción Y dice ¿Quién escribió esto? La manito así Porque todo Era mucha fama Este Y la fama No tenía nada Absolutamente nada Que ver con nuestras cuentas bancarias Yo creo que de todo Porque Ustedes son unas personas Ahorita que nombras a Dios Que son muy cercanas A Dios La familia Cuando muestran En sus redes sociales Muestran bastante el tema De la cercanía Que tienen Con 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 el chibú O como diría Un familiar Pero también Pueden llegar a ser Bastante versátiles En lo que escriben Porque las canciones Sobre todo Los últimos años No son muy cercanas a Dios Y a mí Y a mí me marcó Y a mí me marcó la vida Hablando de lo que estás hablando tú La comparación ¿No? Sí Ambos lados de la comparación Ninguno es bueno Ni sentirse inferior a alguien Ni sentirse superior a alguien Claro Es más lo que Pudiese decir ¿Qué ha pasado? ¿O me vuelvo loco? Pues mira Me vuelvo loco Y el frío ¿Qué ha pasado? Oye Ha sido Bien vocal También con el tema de Venezuela Sé que quieres mucho a mi país Y Y Y le has dado mucho apoyo A la gente de Venezuela Además Colombia Además es un país hermano Un mensaje Para todos los venezolanos Somos hermanos Gemelos Ciameses Sí Un poco sí Ciameses Estamos pegados Nacimos pegados Es decir No podemos parecernos más Entonces Como vernos Diferentes Es como Extraño Bueno Se lo debemos a la política histórica Que Nos apartó Y hoy no nos reconocemos Pero bueno Este nada Es Es un deber Como yo decía En una entrevista Hace unos pocos días Con un super periodista argentino Y yo digo Que era nuestra responsabilidad En Colombia Hacer que nuestros hermanos venezolanos Que llegan a A nuestra tierra Se sientan en su casa Claro Es nuestro deber Fue lo que pasó Cuando muchos colombianos emigraron Buscando ese sueño americano A Venezuela Que era uno de esos colosos del norte En la economía En todo Y recibió a millones de colombianos Nosotros tenemos la responsabilidad De hacerlo sentir bien Sí Y de decirlo como yo lo digo en Colombia Porque yo vivo en Bogotá Que es una ciudad que ha recibido muchos venezolanos Y a lo mejor puede A gente que no conoce nuestra historia O que no conoce O simplemente No ha tenido afinidad Con nuestros hermanos vecinos Enseñarles un poquito de historia Y a enseñarles un poquito De que sepan quienes son ellos Y que es Venezuela para los colombianos Así que Nada Yo creo que es lo normal Y es lo Lo que Le enseño a mis hijos Y es lo que hoy vivo En mi país Colombia Podemos escuchar un pedacito De No te vayas Claro Déjame ver Cómo es que empieza Hoy te miro y me pongo a pensar Tu voz me llena el corazón Que tu risa es como una canción La banda sonora de mi vida No te vayas Bueno señores Ya estamos llegando al final De esta entrevista Yo Bueno Complacida De conversar con Rodolfo Un venezolano Rodolfo el chamo Así te quedaste en las redes sociales ¿Verdad? Sí Así me quedé Yo creo que cuando tenga 60 años Todavía voy a ser Rodolfo el chamo Entonces va a ser como extraño Pero sí Mira por ahí Vi que te casaste Que te cantó Víctor Víctor Muñoz Sí Sí ¿Cómo fue eso? Ya listo Ya seas el señor Rodolfo Por eso ya no es el Rodolfo el chamo Sino Rodolfo el señor Ajá Exacto Me casé Pues creerlo Ya teníamos Ella y yo 6 años de noviazgo Y creo que ya había esquivado Mucho esa bala Entonces Ya no podía esquivarla más No y lindísimo Un momento muy especial Muy especial De verdad que sí Este Cantó Víctor Muñoz Pues eso fue un regalo de él Y la esposa Ay qué bello Sí Cantar Mi Princesa Muy especial Me escribió Y me dijo Mira Rodolfo Queremos darles un regalo ¿Qué te parece? Si él Canta Puede ser o esta canción O tu guardián Y yo le dije Claro que sí Claro que sí Soy muy fanático Genial Él es amigo mío Pues Pero Aquí en Miami Sabes que viven toda esa cantidad De artistas venezolanos Que oye Que bueno Debido a la situación Que tú misma Comentaste antes Ahí están bregándola Gaby Tratando de salir adelante Que fueron figuras muy importantes En Venezuela En algunos años Y yo los admiro a todos Porque de verdad Volver acá Una vez que eran O estar acá Y una vez que eran Esas figuras tan importantes Tan imponentes Que la gente los reconocía Empezar medio estero Eso sí Venezolana Pero queriendo conquistar Otros públicos Así es Rodri ¿Cómo hiciste con la pandemia? ¿O cómo estás haciendo? Porque todavía no se ha terminado Sí, sí Tengo un año Gaby Desde casa Un año O sea Es más Hace dos semanas Fue la primera vez Que fui a los estudios Porque fui a buscar Unos tickets Ahí que me tendían Para Se los llevé a mi prima Un parque de agua Pero sí Un año Desde casa Ha sido retador Ha sido retador Aquí yo estoy En mi comedor Pues básicamente Ahí tengo una consola Por eso es que Escuchas el micrófono Acá directo Yo te puedo hablar Directo del micrófono Pero me he acostumbrado Nosotros estamos Estamos Todos los días Al aire Desde aquí de casa Yo me conecto A los estudios Hice Empecé un podcast Que ya hice La primera temporada Ahorita lo tengo parado Por estos meses Porque empieza de nuevo En verano Pero entrevisté A varias figuras Por cierto Venezolanas Oscarcito está ahí Que me cuenta Imagínate cómo se dio La canción del anillo Para cuándo Jonathan Molly Te vi Jonathan Molly Lo tuve también Drija Que es panita mío Bueno Oscarcito y Molly También son panitas Pero Drija es más A Juan Pablo Que es tu gran pana Que también En Guaro Que está por allá Sí, 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 sí También Bueno, Mau y Ricky Mau y Ricky Sí, 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 sí Que son unas figuras Muy importantes Acá en Estados Unidos Y en Latinoamérica ¿Y por qué lo paraste? ¿Rodolfo? Bueno, porque O sea, es bastante trabajo Gaby Bastante trabajo Lo hice Hice 24 episodios Y entonces Lo voy a manejar Como por temporada Entonces esa fue Como la primera temporada Claro Y lo metí en Lo metí en En YouTube Un poco tarde Realmente Porque en audio Sí estuvo desde el principio Y entonces creé Uno para YouTube Sobre todo por Venezuela Porque era Venezuela Quien estaba En YouTube En YouTube Porque muchas de las plataformas Como que no se escuchan en Venezuela Yo Sí, no Me salí de la De la oscuridad de la ignorancia Porque la realidad es que no sabía Sí Y entonces nada Estaba que si típico En Spotify En iHeart En Apple Music Y todo esto Porque Porque sabes que los podcasts Realmente son Son en audio Exactamente Sí Pero Pero el venezolano Me imagino que por eso Los escucha Los ve por YouTube Entonces por eso Los empecé a meter ahí Así que bueno Qué maravilla Bueno, continúas en estos 2021 Me imagino desde tu casa ¿Qué otro? ¿Qué tienes? Bueno, además de Que tienes mucho trabajo Sales de 3 a 7 todos los días Vas a hacer estos podcasts De verdad que la movida está buena Y nosotros escribimos Para el website También de tu 94.9 O sea, hacemos blogs Todos los días Adicionalmente Muy pendiente de las redes sociales Porque es muy importante Sobre todo en la Todo el mercado digital Se ha movido mucho Ahorita sabes La gente consume mucho En el tema digital Estoy en lo de Viajero Ávil Ya esperando que se venda Por fin ese show Para que la gente pueda disfrutarlo ¿Qué países visitaste? ¿O qué hiciste? Sí Hicimos Budapest, Hungría Wow Hicimos Zagreb, Croacia Houston, Texas Hicimos Bogotá, Colombia Hicimos Oaxaca, México Hicimos Secretos de París Porque cuando la ciudad Es muy famosa Hacemos secretos De como la visión local Y los sitios así como Recondidos Que no el turista conoce Hicimos Secretos de Madrid E hicimos Marrakech Marruecos Wow Ay, qué divino Ya quiero ver Tienes que ir a Israel Por favor Quiero verte en Israel Debe ser Algo Porque el piloto que grabamos Fue Marrakech Y una de las opciones Era Israel Era Jerusalén Uff Era hacer ese lugar Pero bueno Y terminamos haciendo Marrakech Bueno, pero seguramente Viene más Además Hay muchos países Para viajar Total Mira Rodolfo De verdad ¿Qué extrañas de tu Venezuela? Sabes que extrañaba mucho El calor de la gente El poder juntarse en casa Sin tener que planificarlo tanto Lo tengo ahora un poco en Miami Porque además vivo en Doral Entonces vivo en En la cuna Sí Pero sí Oye, mis amigos de toda la vida Familia todavía tengo allá Entonces Es Es complicado Me gustaría Lo hablaba con unos amigos mexicanos Que veo que ellos Tienen que si Una casa en la playa Entonces O invierten en su país O amigos colombianos Que bueno Están haciendo buen dinero Y invierten en cosas allá Y yo digo Eso sería tan lindo Yo poder a cada rato Ir a Venezuela Y disfrutar de mi país Todo el tiempo ¿No? Veo a veces Cuando Cuando venezolanos Están ahí en los roques Y digo Porque No creas Es más difícil Salir a Venezuela Desde acá Y con el tema De los pasaportes Y la entrada Y la salida Pero sí Acá en Doral He vuelto a experimentar Mucho Las empanadas Los pepitos Los pepitos Bueno Están pepitos De Caudare Los tengo acá En Medli Que es al lado Son igualitos Son igualitos Sientes que estás Comiéndolos Igualitos Javi Es que es el mismo dueño Ah No Imagínate Yo le hacía la publicidad Creo que tú en algún momento También Le hiciste la publicidad A esos pepitos Hace 17 años Hace 17 años Son los de Barquisimeto Los de Valleondo Ahí Ajá Ajá Y entonces Tenerlos a 10 minutos De mi casa Ahora él Yo lo apoyo mucho acá Entonces me los trae De delivery Ni siquiera me cobra De verdad que es un placer No los menciono Pero les mando Un abrazo grande Qué maravilloso No bueno Y ahorita con esto De los delivery Y eso Qué te puedo yo decir Mira Rodolfo Para mí fue un placer Conversar contigo Poder mostrarles A mis televidentes Lo que están haciendo Los venezolanos fuera Bueno Tenemos esta Esta opción De estar Desde mi casa Tú desde la tuya Bueno Para mí Se me hace medio complicado Por el internet A veces salgo medio feita Y usted es bien Pero bueno La gente sabe Yo estoy en Venezuela Tú estás en otro lado Pero bueno Aquí seguimos Haciendo televisión Seguimos haciendo radio Esto nos apasiona Nos gusta Y qué maravilloso Es que la tecnología Nos puede unir De esta manera Mira Para mí Siempre será Un honor Hablar contigo Yo He admirado mucho Porque tú eres Una profesional Fantástica Una trayectoria increíble Y Un orgullo venezolano Sin duda alguna Un orgullo venezolano Que 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 me siento Tan identificado Pues poder Conversar contigo Y contarte un poquitico De mis cosas Porque Además que siempre Me abriste las puertas Yo no Estuve solamente En radio En Barquisimeto Entonces realmente No fui conocido En medios En Venezuela Y siempre Siempre Me has dado Me has dado una ventana Desde el principio Para mi mensaje Así que desde acá Un abrazo grande Te mando Un beso gigante Y un saludo A toda la familia De Promar Y de Barquisimeto Y a Coqui Y a Coqui Bien Sí Ahí está Él entra bien En tu programa Salúdalo Porque si no Saludar a mi mamá Saludar a mi papá Pero bueno Mi mamá ya vive aquí Entonces le aprovecho Y saludo a Coqui Que lo quiero mucho Ahí está Salúdalo Salúdalo Porque bueno Tú sabes que él Te ama mucho Bueno Rodo Un saludo a tu esposa A tu familia Cuídate mucho Nos vemos en otra oportunidad Que sigan tus éxitos Bendiciones para tu vida Y bueno Continuamos en este viaje Rodolfo desde Miami Yo desde Venezuela Esto fue Gaby de Noche Por Promar Televisión Chao